Saludos a todos, Manuel Sánchez aquí de Porcio TV. Vamos a hacer un análisis de los encuentros que han habido durante el día de hoy, 23 de abril del 2022. En la mañana estuvo el match entre Crashmere contra Cody West y más tardecito estuvo después del seminario de, o antes del seminario de Todd Hutchins allá en Canadá, en Toronto, en la actividad de Table Monkeys, el match de dos contra uno de Todd Hutchins contra Porkchop y The Machine del equipo allá de Canadá. El primer match que fue durante la mañana, eso de las 11 de la mañana, fue el match de Cody West contra Crashmere. Eso fue un match que fue un mismatch, honestamente, porque Crashmere es más o menos un middleweight right now. Está cerca de las 200 libras, cuando estamos hablando de que Cody West pesa 420 libras, un tipo bien grande, bien fuerte. Cody West tenía el control total en el setup, no estaba tratando ni de meterle el hook y dominaba totalmente la mano de Crashmere. Crashmere no podía ni cerrar su mano sobre la mano de Cody West. Cody West, cuando le hiteaba, que le tiraba el side pressure, lo sacaba totalmente de la mesa. Como podrán estar viendo en el video que está aquí a mi espalda. Inclusive, hasta cuando les muestro en cámara lenta, se ve que de verdad Crashmere no tenía nada para Cody West. También entiendo, es mi opinión que esto fue un encuentro que se hizo para tratar de pump up la imagen de Cody West. En el mundo del pulseo, ya de que tienen todo este beef de los lugares, de quién es 5, quién es 6, quién es 4. También podemos ver, se puede ver claramente en el nivel que está Todd Hutchins, porque Todd Hutchins le ganó fácilmente a Cody West. Solamente perdió el primer round de una manera que fue como que lo cogió de sorpresa. Pero Todd Hutchins dominó a Cody West totalmente y nosotros hemos visto el match de Crashmere contra Todd Hutchins. Y Todd Hutchins le ganó estando en middleweight a Crashmere. Y fue un encuentro más o menos bien parejo entre ellos dos, pero estaban en los pesos medianos. Pues más adelante en la mañana, eso de la una de la tarde, de una y media de la tarde, fue el comienzo del seminario de Todd Hutchins en Canadá, en Toronto. En el Fort East West Gym de Jeremy Hamilton, que es un powerlifter súper famoso que tuvo el récord mundial del total en los 220 libras de peso corporal durante muchos años. Este, tuvo una riña bien, bien grande con este muchacho, con Dan Green. Este, y pues luego de que se retiró del powerlifting, pues en su gimnasio de Fort East West allá, él ha conversado a Pulcial, a Salam Wrestling, y pues hicieron el seminario con Todd Hutchins allí. Todd Hutchins se enfrentaba a Porkchop y a The Machine. yo me siento un poco desilusionado porque en el setup al principio de Todd Hutchins y Portschart yo pensaba que Portschart iba a ser bien profesional en la cuestión del match y se puso con monedillas de estar jalándolo para su lado y cosas que para mí un caballero no hace en la mesa adicional a eso no tenía nada para Todd Hutchins no tenía absolutamente nada Todd Hutchins le pasó por encima y le ganó fácilmente a ambos a The Machine y a Portschart The Machine tenía como que el hit o el arranque era como que más fuerte que el de Todd Hutchins y lo podía dominar en el arranque pero después de eso Todd Hutchins lo detenía y se lo traía para su lado bien fácil como si fuera mantequilla ahora en el último encuentro de ese evento fue Portschart contra Toshins y quedaron de acuerdo de que iban a usar el strap para probarse y Portschart honestamente Todd lo que hizo fue aguantarlo y Portschart eventualmente se rindió porque no tenía para poder contrarrestar el side pressure o la experiencia el conocimiento o la fuerza de Todd Hutchins eso es lo que ha pasado hasta ahora en el día de hoy en el mundo del pulseo el evento de Luisiana y lo que está pasando en Toronto, Canadá allá está Devon Larrant en Canadá entiendo que va a haber after pooling después del seminario y estoy bien interesado en ver como como en el after pooling Todd Hutchins este brega con Devon este porque Todd Hutchins está rehaciendo el deporte del pulseo con su entrenamiento y de la manera que está dominando a la gente en la mesa quiero agradecerles a todos por la atención pues quiero pedirle que por favor se suscriban al canal le den like a este video que vean nuestro contenido esto apoya y nos ayuda mucho al deporte del pulseo en Puerto Rico saludos a todos mis hermanos latinoamericanos este video lo estoy haciendo en español y este contenido va a convencer a hacer más en español porque en el mundo aunque no lo crean hay más gente que habla español que inglés en el mundo el idioma más que más se habla es el mandarín de China y el español de Latinoamérica así que vamos a empezar a trabajar este contenido en español para todos ustedes los latinoamericanos hispanoparlantes que están en Estados Unidos en Latinoamérica el Caribe en cualquier parte del mundo Pulseo TV es dirigido a ustedes y vamos a comenzar a hacer más contenido en español también les invito a que esta semana el 29 de abril que es el viernes de la semana que viene estén pendientes a Pulseo TV que vamos a tener un evento de supermatches en Naranjito Puerto Rico donde vamos a tener a Richard Calero el número 12 en el estado de Ohio que ganó ahora mismo el campeonato de Michigan State en el brazo izquierdo va a estar con nosotros el aeropuerto jiqueño Natural de Naranjito va a estar con nosotros y va a tener un supermatch con Carly Velasquez que es uno de los pulseadores con el brazo izquierdo más fuerte que tenemos en la isla si no el más fuerte compartan con eso vamos a tratar de hacer un live stream y con todo eso vamos a crear contenido vamos a hacer videos más específicos y más bonitos para ustedes por favor ayúdennos a que el pulseo continúe y más cositas buenas vienen para ustedes que pasen buenas tardes